DJ Marley, Mendieta, el terrícola del mixer Tiene un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó, esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy, me tiene loco a sus encantos Ay, la amo y por ella voy, adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor, lo tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor, es de tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor, ay, me faltará Ay, este dolor, ay, este dolor, solo ella lo curará Este DJ, DJ Si que pone buena música Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Andas muy mal No me has quitado ni el sueño, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Andas muy mal DJ Marler, Mendieta, el terrícola del mixer Vamos a tomar una cerveza Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me cuento en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Mozo Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Disparando solo Éxito Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido No me llega el olvido Para dejarte llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me encorajo Es tu culpa este dolor Amigos Amigos, traigan emergences, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan tareces, quiero matar este dolor Amigos, traigan tareces, quiero tomarlo para olvidar Amigos, traigan tareces, quiero matar este dolor Por ti mi amor, por ti, una cerveza con sabor DJ Marle, Mendieta, el terrícola del Mixer Para todas las líneas, los Ronis ¡Epa! 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 ¡Así mi amor! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Tengo puras palabras, por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me alegre de ti Prefiero estar lejos si no me has acompañado Prefiero estar lejos si no consigo ir llorando Prefiero estar lejos si no me has acompañado Prefiero estar lejos si no consigo ir llorando Lejos, lejos de ti ¡Epa! ¿Y qué dice? ¡Caqui! ¡Con sabor! Me dice que tú me amabas como yo te amo a ti Tengo puras palabras, por eso me iré de aquí Ya me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me alegre de ti Prefiero estar lejos si no me has acompañado Prefiero estar lejos si no me has acompañado Prefiero estar lejos si no me has acompañado Prefiero estar lejos si no consigo ir llorando Prefiero estar lejos si no me has acompañado Y Rony, ¿cómo parece? ¡Bailando! ¡Reventando estos! Para ti, cosita linda ¡Ve, se le hace conectar! ¡Yeah! Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo visé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siente un dolor Por su amor Aquellos labios rojos que yo visé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo visé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siente un dolor Por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Ah, 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 ah Son tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Son tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Son tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Son tus ojitos hechiceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas verán Lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas verán Lindas rosas que florecerán DJ Marlen, Mendieta El terrícola del mixer Oye Ja, 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 ja Es amor Es el grupo Quinta Ay que buena A mover El copito Para el norte De Argentina Con amor Eh, 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 eh Muévelo Con sabor Te quiero tanto Ven, que me muero Si no estás Diga Te necesito Ven, que me muero Si no estás Y todos Y todos a bailar Quinta Es el nuevo ritmo Rico Así, Dani Con sabor Nuevamente Tu grupo Sí, come Eso, eso Desesperado Desesperado Por ti, mi amor Por ti Solo por ti Sí Ilusionado Ilusionado Por ti, mi amor Por ti Solo por ti Sí Por ti, mi amor Sí Por ti, mi amor Contigo no más Te veo Yo me siento Me siento enamorado Ilusionado La alegría que me das Al verte sonreír Vienes y te acercas A mi lado Nunca, nunca Nunca me digas que no No me digas que no Por favor Si algún día Me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor Música 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 Desesperado, desesperado, por ti mi amor, por ti, solo por ti Ilusionado, ilusionado, por ti mi amor, por ti, solo por ti Si, por ti mi amor, si, por ti mi amor Contigo no más, me veo, yo me siento, me siento enamorado, ilusionado La alegría que me das, al verte sonreír, vienes y me acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no, no me digas que no, por favor Si algún día, me falta tu calor, moriría por ti Moriría de amor Música DJ Marley, Mendieta, el terrícola del mix Música Música